Hola chicos, hola papás. Esta semana en matemáticas estamos trabajando el área del romboide y el área del rombo. Ya les paso otros links en donde pueden ver bueno las definiciones de estos dos, pero lo que me interesa y que no encontré en los vídeos es la comprobación de por qué el área del romboide se obtiene multiplicando su base por su altura y del rombo su diagonal mayor por su diagonal menor entre 2. Esta figura es un romboide, esta figura es un rombo, perdón que está medio mal cortado. Entonces vamos a ver cómo es que obtenemos esta área, por qué el área del romboide es la misma que el rectángulo y por qué esta es esta área, diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Vamos a empezar con un rectángulo base que yo lo tengo aquí, miren chicos. Este rectángulo mide 10 centímetros de base por 5 centímetros, por 5 centímetros de altura. Base por altura 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. Es decir, si yo hiciera mi cuadriculado cabrían aquí 50 centímetros cuadrados. ¿Por qué la H? Acuérdense que usamos una nomenclatura internacional y es base per height. Height es altura en inglés. Entonces teniendo en cuenta esto, vamos a ver primero cómo es, se obtiene un romboide, cómo se obtiene un romboide y por qué su fórmula sigue siendo lo mismo. Un romboide, si se dan cuenta, es, les decía yo en la clase Zoom, es como si lo hubieran pegado de un lado al rom, al rectángulo y se hubiera movido. Aquí, a este rectángulo que mide exactamente lo mismo, le tracé un pequeño triángulo rectángulo. Entonces, ese pequeño triángulo rectángulo lo voy a recortar. Yo lo tracé, no importaba mucho la medida. Ya lo recorté. Aquí lo tengo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hago para transformar un rectángulo en romboide? Bueno, este pequeño triángulo lo paso y lo pego aquí, de este lado. Si se dan cuenta, ya me quedó, si lo pego bien, bien pegado, bien pegado. No preparé un yurex, pero bueno, vamos a ponerlo así, bien pegadito. Ahí está, es un romboide. El romboide es, la diferencia entre un rectángulo y un romboide son sus ángulos. Estos, los cuatro, miden 90 grados y estos tienen medidas de diferentes grados. Fíjense bien. Algunos son obtusos y otros agudos. Esa es la diferencia. Pero si ustedes se dan cuenta exactamente, la parte que corté aquí, la agregué acá. Es por eso que su base sigue midiendo 10 y su altura, que ya no la medimos aquí, sino que la medimos aquí, mide 5. Por eso es que es base por altura. Y miden lo mismo. No le corté nada, no le pasó nada. Simplemente que esta partecita la recorté y la pasé para acá, para que sus ángulos fueran así. Entonces es por eso que seguimos usando la misma fórmula para el romboide, base por altura. No pasa nada. Vamos a hacer ahora, quito mi romboide, gracias, la del rombo diagonal mayor, que es la más larga, la línea más larga que une a los vértices, y la más corta se va a llamar diagonal menor, que es la de, bueno, creo que no está bien trazado ese rombo, pero espero me comprendan. Lo hice rápido. Este es la más corta. Acá ya lo tengo bien trazado. Ahí está, chicos. Lo hice más o menos en el mismo rectángulo. La diagonal mayor, es decir, la línea más larga que une a los vértices, mide 10. ¿Por qué? Pues porque aquí abajo sigue midiendo 10. Entonces, todas las líneas que yo pueda trazar de esta manera, de manera horizontal, van a medir 10. Esta de aquí a acá mide 10. Y esta de aquí a acá mide 5. La diagonal menor, la línea más corta que une a los vértices, será la menor. Entonces, todas las líneas que yo pueda trazar de manera vertical, miden 5. Pero ¿por qué es esta por esta entre 2? Mis, es que, pues, o sea, no hace falta, o sea, mide lo mismo, mis, sería base por altura. No. Fíjate bien que estos espacios, estos 4 triángulos, no pertenecen al rombo. Si yo corto, voy a cortar, voy a cortar, perdón que se vea medio feo. Aquí vamos a cortar estos 4 triángulos, perdón que no los tuviera cortados, pero era necesario que ustedes lo vieran completo. Sale. Ahí tengo al rombo. Fíjense bien, lo voy a sobreponer sobre mí. Lo voy a voltear para que se vea. Ahí cabe una vez. Y si yo pongo los otros triangulitos, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Si se dan cuenta, se divide entre dos, porque este rombo cabe dos veces, una en entero y otra en los triangulitos. Fíjense cómo también los triangulitos, si los sabemos acomodar, caben perfectamente en el rombo. Los voy a acomodar. Chiqui, chiqui, chiqui. Este sería aquí, miren. Este sería acá. Este sería. Sí, este sería aquí. Pero ya saben que grabo yo solita, entonces no hay nadie. Me voy a comprar un tripié, lo prometo. Cabe dos veces. Por eso es que es diagonal mayor la base por diagonal menor, que es el equivalente a la altura, entre dos. ¿Por qué? Porque nos cabe dos veces. Espero que con esto puedas resolver mejor tu libro de texto. Te mando un abrazo.